Hola bellezuras y hoy quiero entrevistar a José Manuel Forte, él tiene un canal de YouTube que se llama Tattoo Forte, de todas maneras le voy a dejar el link de su canal aquí abajo para que vayan y lo visiten, se suscriban a su canal, le den like de parte de este canal, y bueno, comencemos. José Forte está dando clases gratuitas a través de sus videos y de su canal a todos aquellos emprendedores, sobre todo los que están emigrando mucho a Venezuela, que se van de este país sin tener un plan B, y que se quieren iniciar en este fascinante mundo del arte del tatuaje. Esta sería una buena opción, así como lo aprendió él también, pueden ustedes aprenderlo a través de sus videos. Bienvenido José Manuel a mi canal. Hola Marica, muchas gracias por esta oportunidad que me estás dando en tu canal, y así por llegar a muchas otras personas y ofrecerles mis conocimientos gratuitamente con mis cursos y todo lo que tengo en mi canal. Esto a mí realmente me apasiona y para mí es un placer estar contigo hoy aquí y aclarar algunas dudas. José, lo que más me llama la atención, como ya dije con respecto a tu canal, es que tú mantienes una higiene y una asepsia en todo lo que haces, que se ve muy poco en otros canales. Por lo tanto, hoy quisiera que nos enfocáramos muy detalladamente en los pasos a seguir en cuanto a salud e higiene a la hora de hacer un tatuaje. ¿Qué debemos tener en cuenta? ¿Con qué tipo de profesional debemos contactar a la hora de hacernos este tipo de arte? Ya que es algo que va a quedar por toda la vida en nuestro cuerpo. Ya que tengo entendido que al no tatuarse bajo las medidas de higiene adecuada puede comprometerse la salud. ¿Eso es cierto? Oye, Maricame, es buena tu pregunta. Es básico saber que todas las personas no son candidatas para tatuarse. Por lo menos la gente que padece de hemofilia no pueden porque ya que presentan problemas con la coagulación de la sangre, va a tardar mucho en curarse y esto le puede crear infecciones y es peligroso. Igual que la gente que también tiene marcapasos. No, 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 no es aconsejable porque por lo menos las máquinas de bobina trabajan con función magnética y uno no sabe, no está comprobado, pero uno no sabe si pueda causar algún desajuste en el marcapasos. Es muy peligroso. No deberían tatuarse las personas que usen marcapasos. También las personas que tienen algunas alergias en la piel, de acné o son personas que son muy alérgicas. Es muy importante hacerle primero en el antebrazo. Aquí en la parte delante del antebrazo, echar una gota de la tinta, que en este caso recomiendo que sean tintas originales, y esperar unos 5 a 20 minutos a ver si causa alguna reacción alérgica alrededor de la piel. Si la causa, bueno, no se puede tatuar a esta persona porque imagínate, si encima de la piel ya le causa alergia, imagínate dentro de la piel. Como pregunta número 2, ¿dónde recomiendas acudir para hacerse un tatuaje con confianza? Es importante destacar que las personas tienen que averiguar muy bien. Me he tocado con muchos clientes que se han tatuado. Hubo uno que me dijo que se fue a tatuar a la casa de una persona en un caserío. Y donde estaban las gallinas, afuera, se sentaron en dos sillitas y se tatuaron. De hecho, el hombre ni siquiera usó guantes. Eso no puede pasar. Gracias a Dios no tuvo ninguna infección. Gloria a Dios por eso. Pero imagínate, todas las contaminaciones que hay en ese ambiente. No, no, no. Tiene que ser en un establecimiento o sitio que cumpla con las normas. Como pregunta número 3, ¿cuál sería el proceso para que un cliente se realice un tatuaje con toda la seguridad y la tranquilidad para su salud? Es decir, de que no va a correr ningún tipo de riesgo de contagio. Por eso es importante que el tatuador haga su curso. Haga un curso de tatuaje. El curso de tatuaje te enseña a cómo tatuar. Perfecto, todo muy bien. Pero el 80% del curso de tatuaje te enseña lo que es contaminación cruzada y cómo debes montar una mesa. Yo en mis cursos en mi canal, yo enseño cómo montar una mesa y qué es contaminación cruzada. Los invito a seguirme. Si tienen la curiosidad y quieren ser tatuadores y quieren tener este oficio. Ahí tengo una información y cada semana voy dando cursos sobre esto. Ahorita tengo el primer curso. También tengo el curso de los materiales que usamos, que debemos usar, que es lo aconsejable. Tienen que usar agujas en paquetas esterilizadas, las puntas esterilizadas. El cable tiene que ser forrado. Todo esto es muy, muy, muy importante. Tienes que fijarte que cuando te vas a latuar, el establecimiento sea limpio. No, no basta con que barra. No, no, no. No, porque estás trabajando con sangre. Estás trabajando... Esto tiene que ser como una clínica, un quirófano. Todo se embala con el papel film o en bopla. Uno lo conoce como el bopla. Todo se... Hasta el pote con jabón líquido que uno usa para ir limpiando mientras que vas tatuando. Eso tiene que estar sellado con papel. Se va el cliente. Todo eso hay que desecharlo. Entonces, son medidas que tienes que ir viendo. O sea, vas con establecimiento. Es que todo es un desastre, un desorden. Y que ni siquiera el cable lo protege cuando estás tatuando. Mira, te aconsejo que lo pienses muy bien. Es tu salud. Es tu riesgo, pues, al correr. Pero si tú ves los videos de YouTube de muchos tatuadores, Beijing Master, Miami Inn, que es el primer programa que pasaron por televisión sobre esto, verás que protegen todo. De hecho, si van a tocar la piel de una persona, porque se tienen que apoyar, porque la espalda es muy grande, entonces tienes que abrir la piel y apoyas el antebrazo. El antebrazo tiene que estar recubierto con film. La piel no puede tocar la piel del cliente. Nunca. No se puede. Eso es contaminación cruzada. También contaminación cruzada, pasa donde el tatuador va a trabajar, no puede estar el acompañante. ¿Por qué? Porque el acompañante es muy curioso. El acompañante viene y dice, ¡Ay, qué bonito te está quedando! Y tocó el tatuaje. Y ahí es una contaminación cruzada. O se apoya en la mesa de trabajo del tatuador, que está todo esterilizado. Imagínate. Uno que se frega mucho echando gerdes por todos lados. Y viene el cliente y ¡pum! Que viene de la calle. Que quién sabe cuántas horas viene caminando por la calle y toca la mesa. O te toca la máquina. O te toca los guantes. Bueno, si te toca los guantes no es tanto problema, porque uno tiene el gel de antibacterial. Se limpia y lo botaste. Y ya tienes el guante otra vez limpio. Pero es complicado, pues. Los acompañantes pueden ocasionar la infección, sí. Hay muchas posibilidades que pueden ocasionar la infección. De hecho, tú ves los programas de televisión y los acompañantes no están en el área donde se está tatuando la persona. Si están, están muy lejos. Porque se tiene que mantener una cúpula donde se está tatuando. Bueno, Mari, después de haber dicho todo lo que te he dicho sobre el local, sobre la limpieza, ya has averiguado exactamente qué es el local que cumple con tus perspectivas para tatuarte. Bueno, te invito a que te tatúes con tranquilidad, porque sabes que estás en unas manos expertas. Son muchos, son muchos los locales que cumplen con esta norma. Lo avalo porque yo he pasado, por lo menos aquí en Venezuela he pasado por varios y no tiene ningún problema. Bueno, el problema está en ese tatuador novato, o como el que comenté al principio, que tatuó a este cliente que tuve en una casa en el patio donde tenían las gallinas, imagínate tú. Pero bueno. También nosotros los tatuadores, o el tatuador, está obligado a que cuando llegue el cliente, mostrarle la aguja, es importante. Es más, si el cliente no te lo dice, mira, esta es la aguja que voy a usar, esta es la punta que voy a usar, y que ve el procedimiento del montaje de la máquina en el momento. Yo por costumbre, si es un tatuaje grande, ya previamente ya tengo la cita con el cliente, ya tenemos el diseño hecho, un día antes lo transfiero al papel que voy a usar, ya que cuando el cliente llega no tenga que pasar una o dos horas esperando que yo haga todo este procedimiento. También voy en camino, entonces en horas de la mañana uno ya hace el montaje de la mesa, pero no arma las máquinas. Yo por ejemplo, yo no las armo, yo no las armo ni hecho las tintas en los envases descartables, ni nada, hasta que no llegue el cliente. Cuando llegue el cliente, es que pongo el envase descartable, le enseño las agujas, mira, esto es lo que vamos a usar, voy a usar esta línea porque me conviene más para este... Algunos no lo hacen ni siquiera, algunos sientan el cliente y vamos para adelante. Pero a mí me gusta explicarlo, a mí me gusta explicarlo para darle tranquilidad al cliente, y que el cliente se vaya convencido que fue tratado en un sitio muy limpio y muy profesional. Ese es mi caso. Como pregunta número 4, ¿cuáles son los pasos a seguir luego de culminar el tatuaje? Me refiero en cuanto al tema de la higiene y salubridad para el cliente y el lugar de trabajo. Bueno, sí, maricarme, al terminar el tatuaje, bueno, el tatuador va a hacer la limpieza y la cura que les voy a explicar a continuación, pero antes de explicarles eso, les explico esto. El tatuador termina, perfecto, desmonta la máquina, guarda la aguja en el envase biopeligroso, donde se guardan las cuestiones médicas, ya tiene la aguja fuera de peligro, y entonces hace el siguiente paso, hacerle la primera cura del tatuaje y taparlo. Bueno, y una vez terminado el tatuaje, lo normal es limpiar toda la zona donde se tatuó, vamos a suponer que se tatuó aquí en el antebrazo, como habíamos dicho. Le echaste el gerdés con agua, hay muchos líquidos, hay muchos líquidos, yo en mi caso uso ese, pero los tatuadores usan muchísimos líquidos, y afuera de Venezuela hay cantidad de líquidos especializados para este tipo de trabajo. Aquí, bueno, usamos el gerdés, que es lo que se consigue. Se limpia muy bien, le echamos antibacterial, en algunos casos le echamos una crema que le baja un poco la inflamación, si el tatuaje es muy grande, se llama calaminol. No es calaminol rosado, es calaminol en gel. Refresca mucho, al principio caliente, pero refresca mucho el tatuaje y le baja la inflamación, y para las fotos te queda mucho mejor, porque son esos tatuajes que tú ves muy brillantes. Cuando le toman la foto, bueno, es porque tienen ese tipo de líquidos encima. Entonces, después de que limpiaste todo, retiraste todo, colocas la crema que va a restaurar la piel. En mi caso aquí, recomendamos es Beducen, Burucen y Vempator. Vempator se consigue en todas partes del mundo, Beducen y Burucen es más específico aquí en Venezuela, pero también se consigue el Vempator. Entonces, se le echa generosamente y se le coloca el film. El film es un plástico que lo usamos para todo, para proteger, como dije anteriormente, protegemos los envases de agua, todo, todo, todo lo forramos hasta la camilla. Si el tatuaje va a ser sobre la camilla, y no hay que sacar brazos ni nada, entonces donde se va a tatuar hay que forrarlo con el film. Es cuestión de que cada zona, cada tatuaje tenga una protección para esa persona. No puedes tatuar sobre una camilla que no sea protegida, no sea protegida, porque imagínate las cantidades de infecciones y enfermedades que puede agarrar, bueno, como ya las antes mencionadas, tifu, patitis, sidera, no, no. Todo eso hay que protegerlo muy bien. Bueno, usamos este film, protegemos el brazo, y ahí se van a quedar las horas específicas. Es importante saber que el tatuador siempre debe desechar todo, todo, todo se desecha. La protección de la mesa, los guantes, el tapabocas, gorro si es el caso, la punta, la aguja, todo. La goma que enrolla la máquina de tatuar, ojo con eso. La liga que agarra la aguja en la máquina de tatuar, ojo con eso, debe ser nueva cada vez que la coloque. No puede usar ligas que se ha usado en otro tatuar porque eso se mancha. De hecho, la máquina hay que esterilizarla. Se limpia con herdeje, ya, listo. Aunque la máquina nunca tiene contacto con el cliente, pero debe estar limpia, pulgra, esterilizada. Como pregunta número 5, ¿cómo es el curetaje del tatú luego de ser recién realizado por el tatuador? Es decir, ¿cuáles serían los pasos de cuidados a seguir en cuanto a salud del cliente para que no se les infecten las heridas? Nosotros los tatuadores recomendamos. Esto a nivel mundial se ha llegado a un, como a una hora específica. Todos hemos concordado en mínimo cuatro horas. Hay algunos que dicen dos horas, bastante, personas dicen dos horas. Pero hay tatuajes que no, no, por lo menos si te vas a hacer una letrica, es mínima. Dos horas está bien, pues la herida es muy pequeña, pero si son tatuajes lo normal, lo tradicional, una catrina, una cara de Jesús, esto merita mínimo cuatro horas. ¿Por qué cuatro horas? Porque la piel está abierta, expuesta a bacterias. El film tapa de tal forma que no pasa ni aire, no pasa nada, y ahí te reportes y la piel se va cerrando. De cuatro a seis horas, lo que yo recomiendo a todos mis clientes, de cuatro a seis horas. Si es en horas de la tarde, específicamente, les pido que se lo quiten al día siguiente. ¿Por qué? Vamos a suponer que terminé el tatuaje ocho de la noche y son seis horas. Hay que sacar la cuenta, el cliente no puede estar despertando hace media noche. No hay ningún problema, se puede despertar al día siguiente en la mañana tempranito, con agua fría o templada, que eso sí es una ley, lo digo con autoridad, fría o templada, caliente nunca. Hay muchas recomendaciones de tatuadores que dicen caliente, pero no, eso te puede dañar el tatuaje. Eso es como el sol. Después que tú te haces un tatuaje, olvídate del sol por un mes. Si tienes siete tatuajes aquí, protégelo con una camisa manga larga por un mes. ¿Por qué? Porque la tinta apenas se está sentando, está encapsulada y los rayos UV dañan la tinta. Ese es el por qué hay que protegerse del sol. ¿Por qué no puedes ir a la playa? Si quieres ir para la playa, espérate un mes y medio mínimo o dos meses. Si puedes, espérate los dos meses. Aquí en Venezuela es fácil espérase los dos meses. Pero hay mucha gente que le gusta mucho la playa. Bueno, tenés que hacer tu sacrificio de no ir. Y ya cuando vayas con un protector solar, mínimo de 50, factor 50, mínimo. Si puedes ponerle 100, mejor. Y así tengas un tatuaje que tenga 10 años y se vea espectacular. Sabemos que los tatuajes hay que retocarlos. Porque la gente envejece, engorda, se pone flaca, pierde condiciones. Sea el caso que sea, a veces hay que retocarlos. A veces pierdan, cuando son de color, la mayoría de los tatuajes de color, pierden mucho color. Cuando son gris y negros, se mantienen por años. Tengo aquí uno que tiene como 10 años que me hizo un gran amigo. Y está igual. Porque siempre está tapado, pues. La vez que lo saco al sol es cuando voy para la playa y le echo protector. Siempre lo cuidado. Y así, pues. Esta es la cuestión del primer cubretaje. Ahora, si tú te vas de ir a, si tú te haces el tatuaje. Vamos a suponer que lo terminaste a las 6. Y son las 12, a la noche y estás despierto y tienes emboplas en tu casa. Vamos a suponer emboplas. Vamos a agarrarte el papel. Tú sacas el papel y la parte de adentro del papel es la que te vas a colocar. Te lavas muy bien. Te lavas muy bien. Voy a explicar muy bien. Poco a poco el paso de cómo lavarte. Te sacas el film que te puso el tatuador. Te sacas el film con cuidadito para que no dañe la piel. Y acuérdate que la piel está muy sensible. Depende de la manitud del tatuaje. Te sacaste el film, te lavaste con agua fría, preferiblemente es mi recomendación. Con las puntas de los dedos le vas dando con un jabón neutro. En mi caso de Venezuela, jabón azul o un jabón neutro antibacterial que no contenga perfumes de ningún tipo. Le da, retiras toda esta baba con tinta que se forma. Que eso se llama plasma. Pero para no caer en la palabra técnica, plasma. Te van a ver como una baba. Esa baba contiene tinta. No es que se vino la tinta del tatuaje. No. Eso es lo que queda encima. Las tinta tienen concentraciones tan, tan altas que una molécula mancha muchísimo. Retiras todo eso. A veces contiene sangre. Depende de la manitud del tatuaje. Por eso, un tribal o algo así va a contener sangre. Lavas todo muy, muy, muy bien. Que no le quede nada. ¿Por qué? Porque el plasma tiende a hacerse costra. Si se hace costra, daña el tatuaje por completo. ¿Por qué daña el tatuaje por completo? Porque el tatuaje siempre cuando se cura pierde un 20% de color. Es así. No, que te dice que queda 100%. No, mentira. Siempre pierde un 20%. A veces que pierde un poquito menos. Porque hay tatuajes de realismo que es muy superficial. Que pierden un poco menos. Pero está entre el 20 y el 30%. Ahí pierdes el color. Ok, bueno, entonces. Ya lavaste bien el tatuaje. Quedó bien, bien, bien lavadito. Nunca. Nunca. Enfatizo esto tremendamente. Te vas a secar, por Dios, con la toalla del baño. No, la toalla está llena de gérmenes. Tú vas al baño. Y ya tú sabes a qué baja. Número uno, número dos. La toalla no es la mejor opción. Ni toalla, ni esponja, ni nada. Te lavas con las manos, con la punta de los dedos. Retiras todo. Y te secas con toallín de cocina. ¿Sabes los toallines? Bueno, nosotros mismos los usamos para tatuar. Lo abres y por la parte de adentro es la que vas a usar. Te secas palpadamente. No vas a hacer esto. Te secas palpadamente. Y si es el caso que, como estamos hablando, te tatuaste a las seis de la tarde y te despertaste, o sea, no te has acostado. Y son las doce de la noche y te puedes hacer el cambio. Entonces, te secas palpadamente y te echas benpatol. Te echas beducen o brucen. Una de estas tres cremas. En abundancia otra vez. Y te pones el fil y te acuestas a dormir tranquilamente hasta la mañana. Esto lo vas a hacer hasta la mañana siguiente. Esto es en el caso de la noche. Porque si es en el día, que supongamos que el tatuaje se terminó a las doce, no tienes ningún problema. Te esperas tus cuatro o cinco horas. Te sacaste el fil, te hiciste el lavado completo, como ya te especifique. Pero como es temprano, vas a tener ciertas horas de libertad que no vas a estar en la cama. Puedes dejarte ya el brazo descubierto. Ya no va a ser más cambio. El fil se pone una sola vez y ya. Pero en el caso de la noche, como estoy explicando, si te lo puedes cambiar, te lo cambias. Si no, tú te acuestas a dormir tranquilo, que eso no va a pasar nada. Al día siguiente te paras, haces tu lavado. Esto lo vas a hacer tres veces al día. Después que te retiraste el fil, en la mañana siguiente ya no vas a usar más fil. Ya eso se acabó. Tres veces al día te vas a lavar el tatuaje. Y de cinco a veinte veces al día te vas a colocar la crema regeneradora. Cualquiera de las tres antes mencionadas. Y por último, y pregunta número seis. ¿Nos podrías dar algunos consejos, advertencias, para cuidar y mantener este tipo de obra de arte en nuestro cuerpo, después de ser realizado? No lo vas a permitir que toque el sol. No. No vas a usar ropa apretada. No. Es recomendable que uses ropa de algodón. El algodón mantiene muy bien el tatuaje. Nada de ropa apretada, nada de pantalones pegados, nada de eso. Y no lo expongas al sol. No puedes hacer ejercicio por los primeros siete días. Te lo recomiendo. A menos que el tatuaje tú seas chiquitito y no te interfiere nada. Pero si es un brazo, es una cuestión, no puedes hacer ejercicio. El sudor crea infección. ¡Wow! Muchísimas gracias José Manuel. Espero que con esta información tan completa y explícita que nos has brindado, podamos ayudar a muchos nuevos tatuadores y a muchos nuevos interesados en tatuarse, a que mantengan bellos y sanos sus tatuajes. Bellezura. No olvides pasar por el canal de José Manuel Tattoo 4 y ver todos sus videos que son muy interesantes y seguir sus pasos para aprender. No olvides darle tu suscripción, tu dedito arriba y compartir sus videos. Déjale un comentario de parte de nosotros, al igual que en este canal. Y que pases un feliz y maravilloso día. Hasta otra próxima oportunidad José Manuel. Bueno Mari, de verdad muchas gracias por prestarme tu canal para estos consejos. Estoy abierto a nuevas entrevistas, preguntas más específicas que te vayan a ser tus suscriptores. Les invito a suscribirse a mi canal si tienen la curiosidad de aprender un oficio nuevo o de ver cómo se hacen los tatuajes. Yo los tengo, los procedimientos completos en tan nice, para acelerar, porque a veces son de muchas horas. Y con sus partes que voy explicando, de qué voy usando y qué voy haciendo. Y también tengo el curso de tatuajes. De verdad que muchas gracias amigos del Tattoo. Los invito a suscribirse a mi página. En esta oportunidad Mari, excelente. ¡Gracias!